Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños. En este video quiero mostrarles todos los tesoros que he encontrado en diferentes sets para excavar y para descubrir tesoros, piedras, minerales y demás. Algunos son de SES Creative, otros de Dr. Cool. Así que vamos a empezar. Se me ocurrió que tal vez ustedes quisieran saber todos los tesoros que tengo. Lo primero que quiero mostrarles es esta moneda de oro que encontré en el set del tesoro pirata. Por supuesto la moneda no es de oro, es de plástico pero me parece que es lindísimo. Y la verdad es que me emocioné mucho cuando la encontré en este pequeño set. Que me divirtió muchísimo, me encantan estos sets así. También encontré esta piedra que creo que tiene forma de molusco. Pero por supuesto esas son ideas mías, no es un molusco, solamente es una piedra, pero es una piedra preciosa. Es una piedra de verdad. Aquí tenemos esta otra piedra de plástico verde. Tiene un pequeño agujerito para que podamos usarla como dije. Aquí tiene como una pequeña formita. Ahora vamos a ver las cosas de otro set. Esas son todas las cosas que encontré en el set del tesoro pirata. Esta es una de mis favoritas, me parece lindísima. Es súper blanca esta piedrita con unas grilletitas en color gris. Aquí tengo esta otra que también me parece hermosa. Me parece que tiene un diseño súper interesante ahí y el color también está bastante lindo. También tengo esta de aquí, color negro, completamente negra y mate. Tengo aquí una de color lila con rosita, un poco transparente en la parte de arriba. Esta de color rosa claro me encanta también. Y por último esta de aquí, color lila con unas linecitas ahí. Esas son seis piedras de otro set. Estas las saqué de un set que ya presenté en el canal y también hice el demo aquí en el canal. He sacado otras cosas al momento de excavar. He sacado un montón de cosas de otros sets para excavar. Si quieren verlo, entonces díganme en los comentarios. Díganme cuál de los dos grupos les gusta más, el de la derecha o el de la izquierda. Y cuál es el objeto que más les gusta, las piedras o cualquiera de las piedras o uno de estos tesoros piratas. Escribanme en los comentarios cuál es su favorito. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito al canal, no olviden hacer clic en el botón rojo que está debajo de este video. Vean el resto de mis videos y no olviden darle un me gusta a este video del día de hoy si se divirtieron. Hasta la próxima.